Nido de víboras La encuesta es de quien la trabaja. El fin de semana pasado se dieron a conocer los números de dos encuestas con resultados contrastantes. En una de ellas, publicitada en primera plana por al menos dos diarios de circulación estatal, la alcaldesa Mara Lezama aparece en el top 10 de los presidentes municipales más honestos del país. En la otra sale mucho más abajo en su índice de aprobación. ¿A quién hacerle caso? A ninguna y a ambas. Porque a final de cuentas se trata de un ejercicio estadístico cuyos márgenes de error, por muy científicamente calculados que sean, dejan espacio para la duda. Pero sobre todo, porque se trata de percepciones, las cuales son tan cambiantes como la marea. En todo caso, la lectura de ambos resultados indica que cada quien habla de la feria según le va en ella. Para algunos, Mara es honesta y para otros su desempeño no ha sido nada del otro mundo. Trascendió hace unos días que Donald Trump van echándole el ojito a Groenlandia para anexarlo a Estados Unidos por la vía de la chequera. La posibilidad, que no sería tan ajena como parece, puesto que ya ha sucedido en el pasado con Alaska y Luisiana, ha provocado desde risas hasta preocupación. Pero sin importar si la gente naranja logra plantar la bandera de la barra y las estrellas en suelo danés, conviene considerar su estrategia como una posible salida a varios de los problemas que nos aquejan en Quintana Roo. Por ejemplo, se podría terminar de tajo con el problema limítrofe con Campeche y Yucatán comprando ambos estados. Con lo cual nos quitaríamos de controversias constitucionales y de paso ampliaríamos la oferta turística hacia más zonas arqueológicas y hasta ciudades coloniales. Incluso, y ya entrados en materia, podríamos comprar Cuba y así terminar con la competencia turística. Además de que dejaríamos de importar a vanos y hasta ganaríamos buenos beisbolistas para los alecaídos tigres de Quintana Roo. Mientras que a nivel local, Mara Lezama lograría congresarse con la posteridad si se decida negociar la compra de la parte continental de Isla Mujeres con su alcalde Juan Cardillo, para de esa forma terminar con el engordoso trámite de tener que estar arrendando parte de su basurero para acomodar todos los desperdicios que generamos en Cancún. El presidente de Estados Unidos podrá ser un antipático de lo peor, por decirlo de manera amable, pero a veces tiene ideas que resultarían hasta simpáticas si no fuera porque su cuargo lo hacen peligroso. La exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, renunció a su militancia prista porque no la eligieron como su presidenta. De manera oficial, su salida fue un acto de dignidad emanado de su discordancia con los rumbos que está tomando el tricolor, por lo que prefirió abandonar el partido de sus amores y buscar suerte en otro lado. Aunque hay otra versión que señala que, más que dignidad, la renuncia de Ortega Pacheco resuma ardidez, porque eso de que le haya derrotado un campechano le duele a un yucateco más que un panucho de chile habanero. Gracias. 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 Gracias.